Quiero hacer algo que tal vez no suene en la emisora Purificarme, quiero ser mejor ser humano Quiero cambiar tu vida con una palabra Quiero amar, quiero ayudarte, quiero extender mi mano Quiero tener la habilidad de Jesucristo Perdonar y convencerte, yo quiero sentirme vivo Quiero predicar su mensaje con poder Solo un instrumental de rap porque no fallo cuando escribo En este mundo que lo malo se hace una constante Yo soy distinto, picante y edificante De ahora en adelante si escuchas mi nombre Sabrás que multiplico el mensaje del hijo del hombre De la palabra que hace libre al que está preso Que espiritualmente hablando yo soy ejemplo de eso Porque en un largo proceso que atravesé Solo tenía este flow y a mi Dios se lo entregué Le clamé, reclamé en varias oportunidades Dime, tú no eres el padre que ve mis necesidades Así yo lo creo, por eso te pregunto hasta cuándo Porque ya me estoy cansando del hambre que estoy pasando Oh, con obediencia le seguí Aprendí mientras leí su gracia, me trajo hasta aquí Me puso a predicar el mensaje que estoy viviendo Y aún hay gente que piensa que juego lo que estoy haciendo Ya toqué fondo, ya no hay nada que perder Al contrario, solo me queda subir y agradecer Di mi vida como ofrenda cuando no tenía dinero Y mi papá multiplicó el peso de mi lapicero Porque tengo la chispa y también el sonido Porque hablo con base y lo que predico tiene sentido No como la mitad de artistas de esta era Letra vacía el 90% de su carrera Por eso es que soy clase aparte Este nivel de rima solo yo valor reparte Protesto, reclamo mi puesto dentro de la escena Me manifiesto y cuando arranco ya nadie me frena Que pena, la falacia del mundo no escucharé Lo que tengo es por gracia de Dios yo le alabaré Volaré, cantaré, su nombre proclamaré Tranquilo camino, yo sé que algún día le veré Con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación A mí me nace confesarte cosas buenas La boca habla de la abundancia del corazón Por ende, me saturo de cosas que sumen De Dios y del amor de mi familia En resumen, cuida lo que haces y lo que en tu vida aplicas Porque todo es lícito pero no todo te edifica Yo prefiero ayudarte a pensar de otra forma El dinero es momentáneo, una palabra transforma Y es que tengas lo que tengas, vivirás de quejas en quejas Nada cambia si no cambia los códigos que manejas Ve, el mundo te enseña, lo que tienes es lo que vale Pero el mundo y todo su dinero no libra de males No me crees, pregúntale a J Balvin si es un millón Sus carros y sus mansiones le curan la depresión Yo tuve esa pelea y te aseguro que no es juego Estaba derrotado, Cristo me sacó del fuego Si Dios está conmigo nadie puede hacerme nada Tengo al diablo frente a frente y no me aguanta la mirada Para qué perder el tiempo viendo historias de Instagram De gente que aparenta tener todo lo que tú no tienes Pa' caer en depresión y después sentarte a llorar La paz que te quite el mundo solo Cristo te la da Creación de calidad, ras corriendo en mis arterias Humildemente hablando soy un duro en la materia Sin aparentarlo pa' que no esperen nada de mí Y caerle de sorpresa como le cayó el COVID Solo prende el micrófono y ponme el vino De mapa a mí es un paseo, así se dice en mi país Todo lo puede quien en Cristo confía Mi nombre es Frank Machado desde la tierra de Simón Díaz El mundo piensa que porque tú eres joven solo te interesa la basura Por eso te dan basura en las canciones Ellos piensan que tú solamente piensas en maldad Y te dan maldad en las canciones Pero el mundo cree que tú eres poca cosa Y te ofrecen esa basura Tiene que levantarse una generación de jóvenes que digan No, yo quiero más que eso Yo no me conformo con eso No, yo quiero más que eso No, yo quiero más que eso